Gracias a Dios siempre en Torrefuerte hay visitas, hay amigos, hay hermanos que vienen de otras partes del mundo. Por cierto, al encuentro fue un hermano que vino de Chile, andaba en México y se lo trajeron al encuentro. Gloria a Dios. Bien, hemos declarado que de Chiapas es para todo el mundo. Muy bien, vamos a orar, cierre sus ojitos un momento. Si tiene algo que agradecerle a Dios, me imagino que sí, agradezca, es el momento. Permitamos que los niños vayan a su clase. Padre, te damos gracias en esta mañana, Señor, te bendecimos. Glorificamos tu santo nombre, Señor. Señor, gracias porque estás con nosotros, tu vara y tu callado. Nos han dado aliento en medio de esta generación, de este mundo en el que vivimos, Señor. Gracias, Padre, porque eres bueno, Señor. Te agradecemos por todo lo que has hecho, por lo que harás. Gracias también por, porque hasta aquí nos has fortalecido. Te suplicamos en el nombre de Jesús que hables a nuestra vida, Señor, que tu palabra sea alimento, que hoy podamos comprender verdades espirituales. En el nombre de Jesús reprendo toda opresión del enemigo, Toda oposición a la palabra, en el nombre de Jesús. Declaro libre las mentes, el corazón, el alma, las emociones, el espíritu de cada persona, Señor, que va a escuchar tu palabra en esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Puedes sentarse. Así sentadito. Génesis capítulo 2. Versículo 7. Así sentaditos, abran su Biblia y manténgalo abierta porque lo vamos a estar usando. Aquí usamos la Biblia y la leemos, la estudiamos. Génesis, principio. Capítulo 2, versículo 7. Si gusta leer conmigo en voz alta para que practique la lectura. Dice, Entonces, Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Muy bien. Esta mañana vamos a aprender qué sucede con nosotros después de la muerte. Creo que es un tema que ha ocupado a generaciones, tras generaciones, siempre la inquietud por la muerte, qué pasa después de que morimos. Los grandes faraones de Egipto, hasta en día, hoy en día se está descubriendo nuevos sarcófagos, nuevas tumbas. Los enterraron con sus joyas, los enterraron con algunas pertenencias para que se fueran a lo que ellos le llamaban el inframundo. En el caso de los mayas, también hablaban de un inframundo, un más allá. Y de igual manera, los reyes eran enterrados con algunas joyas, algunas pertenencias. Cuando estaba escuchando la historia del Templo Mayor de los mayas, aquí en Palenque, Chiapas, un arqueólogo sacó toneladas de tierra del Templo Mayor y hasta abajo encontró la tumba del Rey Pacal. Y junto con la osamenta del Rey Pacal, dicen que encontraron siete osamentas de jóvenes. Lo curioso es que todos tenían roto el cráneo. Entonces, en la creencia de los mayas, cuando un monarca, un rey iba al más allá, era acompañado por jóvenes. Por eso mataban a siete más para que lo acompañaran. Otros creen en la reencarnación, también eso es vida después de la muerte. Piensan que cuando una persona muere, de acuerdo como se haya aportado, va a reencarnar. Si fue una persona buena en esta vida, va a reencarnar en un rey, en alguien rico. Pero si fue malo, tal vez en una vaca, en una cucaracha o en un piojo. Esa es la reencarnación. En el espiritismo, se cree que los muertos pueden ser llamados nuevamente a esta vida. Lo que quiero decir con esto es que cada cultura, muchas religiones en el mundo, coinciden en que hay vida después de la muerte. Esta vida que estamos nosotros palpando, respirando, no lo es todo. La Biblia también habla de que hay vida después de la muerte. Ahora, todo lo que creen las religiones, todo lo que creen los mayas, lo que creyeron los egipcios, lo que creen los de la nueva era, todo este rollo, pues no está sustentado por la Biblia. Porque la Biblia es la infalible y poderosa palabra de Dios. ¿De acuerdo? Entonces, hoy vamos a ver qué sucede después de que morimos. Porque también algunas religiones que se dicen ser cristianas, como la iglesia católica, que dicen ser cristianos y no lo son, ellos argumentan que cuando la persona muere, su alma todavía queda vagando. Y por eso le hacen que los 40 días, que el novenario, que el cabo de año, y un montón de rollos. Mientras que la Biblia dice que la persona cuando muere, el muerto ya no sabe nada de esta vida. Eso dice la palabra de Dios. Últimamente, hermanos, estamos en los últimos tiempos de verdad, porque últimamente se están sacando nuevos rollos, hasta de disquepastores, de verdad, unas herejías garrafales, no basadas en la palabra. Por ahí también hay una denominación que por ética no quiero decir. Ellos hablan, por ejemplo, del espíritu de Lilith. Dicen que Lilith era una mujer que existió antes de Eva, y era una corrompida. Pero eso está en la mitología de los hebreos, no lo habla la Biblia. Otros más dicen que leyeron a los judíos, a los rabinos judíos. Y hace poco, en un funeral que uno de los pastores de zona cubrió, predicó un varón, que también le dicen apóstol, y él dice que cuando la persona muere, su alma todavía queda vagando un año, y que se da cuenta lo que los vivos hacen y todo ese rollo. Y les dijo, y cuando duerman, no duerman con la boca abierta, porque por ahí se les sale el alma. O sea, unas herejías, hermanos, garrafales, que no están respaldados por la palabra de Dios. Y por eso me he ocupado en esta mañana en instruirlos, porque rara vez se tocan estos temas, porque son temas muy profundos, pero claros. Y hoy voy a hacerlo lo más sencillo posible, a modo que usted lo pueda entender, porque nos llevaría tal vez cuatro o cinco sesiones explicándolo a profundidad, pero creo que voy a intentar que en un solo mensaje a usted le quede bien claro qué es el espíritu, qué es el alma y qué es el cuerpo. Y qué sucede cuando nosotros morimos. Ciertamente hay vida después de la muerte. Ciertamente esta vida no lo es todo. Por eso el apóstol Pablo dijo, Si en la tumba se acaba todo, entonces comamos y bebamos, que mañana moriremos. La filosofía de los pandilleros, de los corrompidos, de los que están los borrachotes, ¿verdad? Ajú, ay, comamos y bebamos, total, lo bailado y lo chupado, ¿quién te lo quita? Dicen, de ahí en la tumba se acaba todo, no es cierto. En la tumba queda el cuerpo, pero el espíritu y el alma trascienden a la muerte, y hay vida después de la muerte. Ahora, ese no es el problema, esa es una realidad. El asunto es, ¿dónde pasaremos la eternidad? Así como hay una eternidad en el cielo con Dios, calles de oro, mar de cristal, también hay una eternidad sin Dios, en un lugar que la Biblia le llama el infierno. El punto intermedio para los catochos, entre el infierno y el cielo, le llaman ellos purgatorio, que tampoco existe el purgatorio. Dicen que los niños al morir van al limbo, tampoco existe el limbo. Ningún niño que aún es inocente puede perderse, porque Cristo dijo en Mateo 14, 19-14, que los niños de ellos es el reino de los cielos. ¿De acuerdo? Entonces, tenga la Biblia abierta, antes de explicar, a dónde vamos para la eternidad, quiero explicarle que es el espíritu, que es el alma y que es el cuerpo. En Génesis capítulo 2, verso 7, que usted acaba de leer conmigo, dice, Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida. En otra versión dice, hálito de vida. Gloria a Dios. Y fue el hombre un ser viviente. Ahora, la palabra cuerpo, viene del griego soma, soma es cuerpo, es la carne. La Biblia dice que Dios hizo del polvo de la tierra al hombre, lo creó, lo hizo a su imagen y a su semejanza, y después Él sopló aliento de vida. Ese soplo de vida, es el famoso, en hebreo es roach, roach, porque algunos hacen una ensalada, piensan que el alma y el espíritu es lo mismo, y no es lo mismo, está bien claro en la palabra. El espíritu, en hebreo, es roach, y en griego es neuma, es soplo, aire, el espíritu de vida que Dios da. Mire, la forma más sencilla para ilustrárselo es la siguiente. Hazer, ¿tienes listo lo que te pedí? Voy a tratar de, de enseñarles cómo está este asunto del espíritu, del alma y cuerpo, y de una forma bien sencilla. ¿Cuántos ven esto? No encontré algo mejor, ¿verdad? Es un globo, tiene un estampado, tiene una figura, hagan de cuenta que esto es el cuerpo, Dios lo hizo, bracito, naricita, ojito, boquita, todo, a su imagen y semejante al Señor, lo hizo, pero, pero ese cuerpo era polvo, estaba así, como esto, desinflado, entonces viene Dios, y hace lo siguiente, según lo que dice Génesis capítulo 2, verso 7, viene el Señor, y Él sopla, a ver, sopla lejos mejor, tiene más fuerza que yo, a ver, te agarro esto, viene el Señor, y empieza a soplar el ruaj, el espíritu, el neuma, que es el soplo de vida, ahí nomás, para que no lo vayas a matar, antes de tiempo, ahora ya tenemos, ya tenemos el cuerpo, con vida, porque Dios sopló, el, no es el fuaj, es el ruaj, es el espíritu de vida, que el hombre recibió, cuando Dios lo hizo, del polvo de la tierra, y aquí tenemos ya un cuerpo, con vida, aquí tenemos, una vida como la de usted, o como la mía, pero si usted se da cuenta, ahí en Génesis 2, 7, no menciona el alma, solamente dice, que es el, el cuerpo, hecho del polvo, recibe un soplo de vida, y el hombre se vuelve, un ser viviente, de igual manera, más adelante, vamos a ver en Eclesiastes, capítulo 12, versículo 7, dice la palabra de Dios, que el, cuando la persona muere, el cuerpo, el soma, el cuerpo, vuelve a la tierra, el polvo como era, y el espíritu, vuelve a Dios, que lo dio, otra vez, me di cuenta, que no menciona, la palabra alma, y por eso, algunos dicen, alma y espíritu, es lo mismo, y no es cierto, sino que, ahorita vamos a explicar, porque a veces, algunos, se confunden, entonces, porque, dentro de, lo que es el, el soplo de vida, va implícito, lo que es el alma, en otras palabras, en otras palabras, hagan de cuenta, que, este, este forro, que está así por fuera, es el cuerpo, este globito azul, cuántos lo ven, es el alma, y el, y el aire que está dentro, es el espíritu, si, de tal manera, que cuando la persona muere, se desinfla, pasa esto, Santiago, capítulo 2, verso 25, dice la Biblia, que un cuerpo, sin espíritu, está muerto, para los que están escribiendo, Santiago 2, 25, dice el apóstol, el cuerpo, sin espíritu, sin el neuma de vida, está muerto, entonces, cuando la persona muere, hay una separación, entre el cuerpo, y el espíritu, hay una separación, entre el cuerpo, y el alma, si me están siguiendo, el cuerpo, vuelve al polvo, como era, el espíritu, vuelve a Dios, que lo dio, pero atención, siempre y cuando, la persona, haya, recibido a Cristo, en esta vida, como su único, y suficiente salvador, el soplo de vida, que Dios da, el ruaj, el neuma, el, que Dios dio, para que el hombre viviera, si, el hombre entonces, tuvo un espíritu, ahí es la famosa vida, Zoe, vida bios, si, la vida bios, es la vida natural, el, Dios sopló, y tenemos vida natural, bios, de ahí viene la palabra, biología, de ahí viene la palabra, de esa farmacia, verdad, algunos dicen, bios, y no saben ni que es, significa vida, y de ahí viene la palabra, biología, entonces, cuando Dios sopla, el, es vida bios, el hombre tiene vida, vida natural, pero, cuando el hombre, el ser humano, se arrepiente, de sus pecados, recibe a Cristo, como su salvador personal, entonces, tiene vida Zoe, tiene una vida espiritual, es decir, lo que dice el apóstol Pablo, que el espíritu del hombre, con el espíritu de Dios, hacen contacto, a través de Cristo, y entonces, tenemos nosotros, vida eterna, de tal manera, que cuando nosotros, nos muramos, nuestro espíritu, y nuestra alma, no tiene por qué, irse al infierno, todo cristiano, cuando muere, también deja el cuerpo, cuando muramos, también va a quedar el cuerpo, pero nuestro espíritu, y nuestra alma, se van directamente, con el Señor, esa seguridad, de salvación, debemos de tener, todos los que somos cristianos, por favor, volvamos a inflar, vamos bien, si me están siguiendo, como está el asunto, el espíritu, puse algunas notas, por acá, bien infladito, ok, decía, que el espíritu, la vida, Dios, que tenemos, desde que Dios, nos da vida, nacimos del vientre, de nuestra madre, y tenemos vida, pero tenemos, la llamada vida, solo de la vida espiritual, cuando nuestra, nuestro espíritu, tiene contacto, con el espíritu de Dios, por eso, en San Juan 4, 24, Jesús dijo, que a Dios, hay que alabarle, como, a ver salmistas, como hay que alabar a Dios, en espíritu, y en verdad, y chequen en la Biblia, no es espíritu, con E mayúscula, porque, cuando ustedes, encuentra espíritu, con E mayúscula, es el espíritu santo, dice, en espíritu, minúscula, dice verdad, en espíritu, y verdad, está diciendo, que en el espíritu, del hombre, pero que ya tiene, ese contacto, con la vida de Dios, si, la vida Zoe, que le llaman, si, entonces, dice el Señor, que los cristianos, vamos a alabar a Dios, en espíritu, es decir, con su espíritu, usted, usted alabe a Dios, y de preferencia, sírvale, claro, dice la Biblia, ama a Dios, con todo tu corazón, con toda tu mente, y con todas tus fuerzas, también dice, que con todo el alma, si, pero, para que nosotros, podamos agradar a Dios, tiene que ser en el espíritu, porque ya en el alma, en el alma, es la sede, es la base, de todos, nuestros sentimientos, de todas nuestras emociones, por eso dice, la palabra de Dios, que a Dios, hay que adorarle, en espíritu, y en verdad, porque cuando nosotros, adoramos a Dios, nuestro espíritu, tiene un contacto con Él, le estamos adorando, en espíritu, y en verdad, si se da cuenta, no dice, adórenle, en alma, y verdad, dice, San Juan 4, 24, ahí lo checan, dice, en espíritu, y en verdad, estamos correctos, entonces, esto quiere decir, que nosotros, los que ya tenemos, vida en Dios, nuestro espíritu, ya tiene un contacto, con el espíritu santo, no alabamos a Dios, no adoramos a Dios, por emoción, porque la emoción, se acaba, nosotros adoramos a Dios, por convicción, no dice, alábale, en alma, y verdad, dice, alábale, adórale, en espíritu, y, en verdad, porque los que, los almáticos, dicen, ay, es que yo no tengo ganas, de alabar, y no alaban, no quieren levantar, sus manos, no quieren decir, gloria a Dios, si están pasando, tribulación, ni alaban a Dios, porque son almáticos, alaban a Dios, con el alma, adoran a Dios, con el alma, mientras que el Señor, dijo, adórale en espíritu, y en verdad, porque eso significa, que aunque tengas un dolor, aunque tengas una enfermedad, como dijo el profeta Habacuc, aunque no, los labrados, no den mantenimiento, no hayan, uvas en las vides, no se cuentan las ovejas, en la majada, es decir, aunque no tengan nada, en el refri, aunque estés enfermo, aunque no tengas dinero, tal vez mañana, tienes que pagar la renta, y todavía no hay para la renta, aunque la estés pasando mal, de todas maneras, así, te alegrarás, y te gozarás, en el Dios de tu salvación, porque a Dios, hay que adorarle, en espíritu, amén, a ver, inflar un poquito más, ok, ahí nomás, esperamos que no se nos, a ver, lo amarramos, para ver que pasa, y este es un, y este es un cuerpo humano, es, es, le busqué, tengo años estudiando el tema, y esto es lo más, acertado, espíritu, y lo que está adentro, alma, el globito, la cámara, lo de adentro, y cuerpo, lo que está afuera, si, no, no importa, si eres bonita, o eres fea, no importa, si eres guapo, o eres feíto, no importa, porque, ese cascarón, un día se va a deteriorar, si lo queman, se va a hacer polvo, si no lo queman, se va a hacer gusano, nos vamos a hacer polvo, y, eso no importa mucho, lo que importa es, lo de adentro, estamos de acuerdo, por eso los hijos de Dios, no somos vanidosos, cuantos hijos de Dios, hay aquí, los hijos de Dios, no somos vanidosos, aunque estemos guapos, no nos creemos, verdad, y aunque estemos feos, no nos deprimimos, eso es secundario, eso no importa, lo importante, es lo de adentro, el espíritu, y, el alma, dale un fuerte aplauso, al señor, vamos a, páralos por ahí, en un lugar, porque nos va a volver a servir, o en el monitor, de este lado, muy bien, entonces, ya definimos, lo que es el espíritu, ahora, el alma, el alma del hebreo, nepej, nepej, es alma, entonces, es muy diferente, decir ruach, a decir nepej, ahí hay hijo, mejor, ah ok, ya está, ya quedó, ok, es muy diferente, decir, a decir ruach, en hebreo, a decir nepej, en hebreo también, entonces, ruach es espíritu, mientras que nepej, es alma, entonces, hay una gran diferencia, en el nombre, y es muy diferente, el espíritu, a lo que es, este, el alma, entonces, en el alma, como les ilustraba ahí, verdad, el alma, está sostenida, por el espíritu, por eso, los testigos, se confunden, dicen fue un alma viviente, y los TJ dicen, es que no tenemos alma, somos un alma, y no es así, porque la Biblia, habla, habla bien claro, que los hijos de Dios, debemos estar irrepresibles, para Dios, en espíritu, alma, y cuerpo, entonces, nosotros tenemos un alma, estamos de acuerdo, ¿cuántos tienen alma? por eso usted tiene emociones, todo, mire, todas las emociones, que el ser humano tiene, están en el alma, tristeza, Job 30, 25, depresión, Salmo 42, 5, está en el alma, angustia, Génesis 42, 21, amargura, Isaías 38, 15, regocijo, Salmo 35, 9, aún el amor, mire, cantar es 1, 7, si, entonces, tenga mucho cuidado, en, si usted nada más lee una versión, puede confundirse, porque a veces, solo por este, por decir un ser, dicen alma, a veces usa mucho la palabra espíritu, la palabra alma, a veces no se hace diferencia, porque no es la idea, definir alma y espíritu, pero ya cuando nosotros, nos dedicamos a poner en orden, que es el cuerpo, que es el espíritu, que es el alma, entonces nos damos cuenta, de la diferencia, Jesús dijo la noche, que fue entregado, mi alma, está muy triste, como dijo, mi alma, está muy triste, hasta la muerte, que estaba triste en el Señor, su alma, entonces, las tristezas, las angustias, las alegrías, la depre, la amargura, está en el alma, el sueño, donde estará, en el espíritu, en el alma o en el cuerpo, que dice usted, para que piense un poquito, el sueño, ese es el cansancio, en donde estará, en el alma, en el espíritu, o en el cuerpo, pues en el cuerpo, sepa Dios, que estaba usted diciendo, anoche, se durmió bien tarde, y ahorita está, casi durmiendo, aunque su alma, esté rebosando, su copa, pero su, su carnota, esparramado, era nada más, para darle en qué pensar, el alma, atención acá, el alma, no muere, Mateo 10, 28, Jesús dijo, y no tengan, no tengan miedo, no tengan temor, al que mata, el cuerpo, más el alma, no puede matar, el alma, como recibió, el soplo de Dios, tiene vida, en el soplo de Dios, entonces, el alma, no muere, por eso, toda persona, cuando su cuerpo, muere, si fue salvo, su alma, y su espíritu, se van con Dios, pero si no fue salvo, su alma, sostenida en vida, por su, el espíritu, el soplo que tiene, se va al infierno, por ejemplo, en Eclesiastes, ahí cuando pueda, lea Eclesiastes 12, casi todo el capítulo, ahí narra, como nos vamos, nosotros, deteriorando, dice que, florece el almendro, ya, montón de canas, ya llegamos a 80 años, dice que el hombre fuerte, se encorva, ahí vamos ya todos, jorobados, bueno, los que lleguen a viejos, decía alguien, es feo llegar a viejo, pero es más feo no llegar, dice que las muelas, se caen, las hijas del canto, las cuerdas bucales, querramos o no, vamos a llegar a una edad, si Dios nos sigue prestando vida, que vamos a chochear, hermanos míos, se imaginan a mí, ya de 90 años aquí, hermanos míos, hace 50 años, edificamos este auditorio, ya chocheando, prefiero irme con el Señor, hermanos, el hombre se va deteriorando, por mucho que usted, corre vitaminas, y hormonas, el hombre se va deteriorando, y si no, pregúntenle a Arnold Schwarzenegger, aquel actor, un grandote, bien fornido, ahí está su foto, pechotes, brazotes, mírenlo ahora, la panza parece minifaldas, aquí le llega la lonja, por más que usted haga ejercicio, y tome anabólicos, y madrugue, y coma zanahoria, como conejo, todos los días de su vida, envejecerá, también yo, por eso, no ando con tanto cuento, al menos que Cristo viniera, nos lleve, pero aunque usted, corra 5 kilómetros diarios, y se mete en una cápsula, para respirar, moriremos, Michael Jackson, como tenía mucho dinero, tenía una cápsula, oxigenada, donde él se dormía, porque él quería vivir 100 años, ya tiene algunos a fuego lento, en el infierno, si no se arrepintió el pobre, el pobre güero, verdad, moriremos, el cuerpo se va deteriorando, dice, los que ven por las ventanas, los ojos, Eclesiastes 12, dice, se van cerrando, ya no muy mira uno, quiera uno o no, de repente ya anda uno con lentes, con lupa, ya no se rinde, como cuando teníamos 15 o 20 años, el cuerpo va menguando, y para los que dicen, que hay que vivirla, porque lo bailado, y lo tomado, quien te lo quita, atención, van más rápido a la muerte, tanto trago, son unos, son unos jocotes curtidos, ya de tanto trago, pobre hígado, los borrachos, no heredarán el reino de los cielos, llamaron a 10 niños, sexto de primaria, y la maestra, para enseñarles, que no hay que ser borrachón, agarró un recipiente, le puso alcohol, de ese alcohol, que es para curar, y puso un hígado, de pollo adentro, en segundos, el hígado, se volvió negro, negro, luego murado, y luego se arrugó, bien feo, eso pasa con el alcohol, y la maestra, le dijo a los niños, ven lo que hace el alcohol, con el hígado, de este pollo, si, dijeron los niños, y la maestra dijo, que aprendieron, y dice un niño, pues hemos aprendido, que no hay que comer hígado, de pollo, no, la idea era, que veas lo que le pasa, a tu hígado, los que parecen chimeneas, con patas, que ahí están fumando, ese cuerpo, que Dios te dio, no es tuyo, es templo del Espíritu Santo, y cuando salgas, con el fisema pulmonar, con cáncer en los pulmones, Dios te va a condenar, porque, el Señor dice en su palabra, el que destruya el cuerpo, yo también lo destruiría, el como, como destruye mi cuerpo, y yo me destruye, como ahí está eso, si, si tu destruyas tu cuerpo, tu espíritu, junto con tu alma, se va al infierno, por eso el Señor dijo, en Mateo 10, 28, no teman, al que mata el cuerpo, mas el alma no pueden matar, tenle más bien temor, a aquel, que es Dios, que tiene potencia, sobre tu cuerpo, tu espíritu, y tu alma, para echarlo a los infiernos, entonces, el cuerpo humano, se va deteriorando, cuantos están de acuerdo, con eso, señoras, por más que les planchen, y les hagan, se van a arrugar, la difunta María Félix, dice que en vez de que lo revisara un médico, lo revisara un antropólogo, porque estaba bien viejita, y la cara bien lisa, de tanto que le jalaban las arrugas, y dicen que todas las arrugas, las tenía aquí atrás, algunas ni se ríen, porque no se quieren arrugar, se ríen así, miren, ríase, gócese, de todas maneras, si se va a arrugar, se va a arrugar, entonces, miren el asunto, el cuerpo, se va deteriorando, esto de arriba, es el cuerpo, y llega un momento, que el cuerpo se muere, algunos dice la Biblia, que morirán antes de tiempo, entonces, ese cuerpo que se muere, se va al polvo, de donde fue tomado, pero el alma, trasciende la muerte, por la misericordia de Dios, los que han tenido la oportunidad, de morir, y regresar nuevamente al cuerpo, han testificado, como ellos pueden salirse de su cuerpo, y verlo, no sé si alguna vez, vieron la película, la sombra del amor, con Patrick Swayze, uno que también ya se murió, más o menos algo parecido, ahí lo ilustraron, como usted muere, y usted puede ver ahí su cuerpo, y usted se puede ver a sí mismo, usted tiene idea, de cómo es su rostro, por las veces que usted se ha visto en un espejo, hay personas que han testificado, que al morir, ellos mismos no se reconocen, el apóstol Santiago dice, que los seres humanos, vemos nuestro rostro en un espejo, pero cuando nos damos la vuelta, ya no nos acordamos como es, entonces cuando el cuerpo muere, el alma no anda vagando, inmediatamente, o es llevado a la presencia de Dios, o es llevado al infierno, otra, el alma, diga conmigo alma, el alma, tiene la forma, del cuerpo que se murió, base bíblica, Apocalipsis capítulo 6, vamos a leer, para que no vayan a pensar que, estoy sacando de la manga esto, Apocalipsis capítulo 6, verso 9, cuando abrió el quinto sello, vi, el altar, vi bajo el altar, las almas, de los que habían sido muertos, por causa de la palabra de Dios, y por el testimonio que tenían, atención, Juan, en la isla de Patmos, en el Apocalipsis, dice que vio, las almas, de los que habían sido muertos, verso 10, y clamaban estas almas, allá en el cielo, a gran voz diciendo, hasta cuando Señor Santo y Verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre, de los que moran en la tierra, versículo 11, y se les dieron, que dice, vestiduras blancas, ¿a quién? a las almas que estaban ahí, vamos bien hasta ahí, y se les dieron, vestiduras blancas, y se les dijo, que descansen, todavía un poco de tiempo, hasta que se completara, el número de sus consiervos, y sus hermanos, que también, habían de ser muertos, como ellos, ahí está la base bíblica, atención acá, allá en el Medio Oriente, ahorita están matando, en los países árabes, a los cristianos, los decapitan, los queman, hacen avería y media con ellos, y de verdad, a mí eso me indigna, yo digo, Padre Santo, y yo también he dicho, hasta cuándo, vengará la sangre de esos mártires, ahí está la respuesta, dice, hasta que se junta el número, de los que han de morir, por causa, del testimonio del Señor, Juan, vio las almas, algunos dicen, que el alma es la mente, otros dicen, que el alma es la sangre, y hacen un tachihui, si Juan vio las almas, y a esas almas, se les dio vestiduras blancas, es porque, ¿cómo se les va a dar vestidura, a una mente? ¿Cómo se les va a dar vestidura, a sangre, si carne y sangre, no heredan el reino de los cielos? La forma del alma, el alma, tiene la forma, del cuerpo, las personas, que por algún accidente, les han amputado un brazo, una pierna, tenga usted la curiosidad, de preguntarles, disculpe usted, Señor, ¿a veces usted siente esa pierna, que le hace falta? Pregúntele, y le va a decir, sí, lo sienten, como cuando, ¿a cuántos de ustedes, se les ha dormido un brazo, por dormir mal, o algo así? Ellos lo sienten así, como que lo tienen, pero dormido, el brazo que les falta, yo tengo un concuño, que le falta un bracito, hasta acá, en un accidente lo perdió, y él me dice, que, en ocasiones, él siente su brazo, como si estuviera durmiendo, y él dice, yo creo que Dios, me lo va a poner de nuevo, y ella lleva como 40 años, esperando, y Dios no se lo pone de nuevo, ¿qué pasa ahí? Que su cuerpo, está mutilado, su cuerpo, le falta un brazo, pero su alma, no está mutilada, su alma, no está muerta, no está, perdón, no está incompleta, su alma, la forma de su cuerpo, está completo, ante la presencia de Dios, los que les falta una pierna, un brazo, los que se quedaron calvos, aquí son calvos, pero, su alma tiene cabellos, verdad, así que cuando se vea que se peinan, lo están haciendo por fe, se peinan los cabellos del alma, de verdad, parece, una broma esto, hermanos, pero, así es la realidad, el alma, tiene la forma del cuerpo, por eso se les dieron vestiduras blancas, vamos bien hasta ahí, si nosotros decimos, que el espíritu, y el alma se separan, entonces, diríamos que el alma muere, y estamos diciendo que el alma no muere, cuando la Biblia dice, el alma que pecare, esta morirá, se refiere, a que la persona cuando muere, si no fue salvo a través de Cristo, su alma se va al infierno, y toda separación de Dios, es muerte, en el infierno Dios no está, por eso hay una separación con Dios, Dios es vida, entonces están en muerte, pero en esencia, el alma está viva, por favor, abran su Biblia, en San Lucas, esto no es una parábola, quiero que quede bien claro, esto no es una parábola, San Lucas 16, versículo 19, esta es una historia verídica, que el Señor contó, y ponga mucha atención, por favor, Lucas 16, 19, había un hombre rico, que se vestía de púrpura, y de lino fino, y hacía cada día, banquete con esplendidez, había también un mendigo, llamado Lázaro, que estaba echado a las puertas, de aquel lleno de llagas, y ansiaba saciarse, de las migajas, se caían de la mesa del rico, y aún los perros, venían, y le lamían las llagas, aconteció, que murió el mendigo, y que pasó, murió el mendigo, y que pasó, y fue llevado, por los ángeles, al seno de Abraham, y murió también el rico, y fue sepultado, y en el Hades, alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham, y a Lázaro en su seno, entonces, él gritando, dijo, padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro, para que moje la punta, de su dedo en agua, y refresque mi lengua, porque estoy atormentado, en esta llama, pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate, que recibiste tus bienes, en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí, y tú atormentado, además de todo esto, una gran cima, está puesta entre nosotros, y ustedes, de manera que los que quieren pasar, a ustedes, no pueden, ni de allá pasar acá, entonces le dijo, te ruego pues padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo cinco hermanos, que les testifique, a fin de que no vengan ellos también, a este lugar de tormento, y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, oiganlos, él entonces dijo, no padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos, de entre los muertos, se arrepentirán, mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare, de los muertos, en Génesis capítulo 35, versículos 17 y 18, ahí apúntelo, y ponga un momento de atención acá, en un trabajo de parto, Raquel, esposa de Jacob, ahí si quiere, nada más chequelo, chequelo así rápidamente, versículo 17 y 18, de Génesis 35, Raquel tenía trabajo de parto, y murió, y cheque como dice en su Biblia, entre paréntesis, dice, pues se le salió el alma, si lo dice o no, que se le salió, el alma, muchas veces es bueno, revisar varias versiones, para agarrar la esencia de esto, entonces, cuando una persona muere, se le sale el alma, ahí está en Génesis 35, 17 y 18, el cuerpo queda, el alma, es la que trasciende, ahora dice la palabra, el cuerpo vuelve al polvo, y el espíritu vuelve a Dios, que lo dio, el soplo de vida, pero repito, siempre y cuando, la persona haya sido salva, si no, no tiene nada que hacer con Dios, se va al infierno, y está respaldado, por San Lucas 16, 19, atención acá, solamente voy a hacerles un resumen, el rico murió, fue sepultado, tal vez hasta le hicieron homenajes, y reconocimientos, pero dice la Biblia, que él alzó sus ojos, estando en el Hades, en tormentos, en fuego, la palabra Hades, es en griego, Seol es en hebreo, infierno es en latín, Jesús, en Mateo, lo describió, como un lugar de fuego, de eterna condenación, yo les he dicho, que yo mismo quisiera, que algunas cosas no existieran, pero existen, y la Biblia lo dice, y el infierno ardiente, el infierno de fuego, si existe, según lo que dicen, las sagradas escrituras, para aquellos que dicen, es que aquí en esta tierra, es el infierno, y desde aquí te va mal, porque aquí es el infierno, no es cierto, aquí todavía hay coca colas frías, aquí todavía hay agua, que usted puede tomar, en el infierno, no hay ni una sola gota de agua, para que usted la pueda tomar, antes de que el Señor viniera, todos los justos, se iban al seno de Abraham, es un lugar, en el interior de la tierra, es la parte buena del Seol, dijo Jesús, a nuestro Señor, nadie subió al cielo, antes que Él, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, que es Jesús, por eso, cuando el Señor resucita, dice la Biblia, que resucitan con Él, muchos justos, que ya habían perecido, y cuando el Señor muere, mientras su cuerpo, está en la tumba, su espíritu, dice la Biblia, que desciende, Efesios capítulo 4, dice la Biblia, que su espíritu, desciende a las partes profundas, de la tierra, y da libertad, a los cautivos, es decir, todos aquellos, justos, que estaban en la parte buena, del Seol, que se le llama también, el seno de Abraham, fueron tomados, por el Señor, y se cumple lo que dice Efesios, llevó cautiva, la cautividad, y luego dio dones, a los hombres, entonces, ahora en el Seol, o Hades, ya no hay parte buena, ahora en el Seol, o Hades, tampoco ya el seno de Abraham, en el Seol, o Hades, ahora es el infierno, un lugar, de eterna condenación, si usted muere, o yo muero, nos pueden hacer picadillo, pueden cortarnos la cabeza, y jugar fútbol, con la cabeza, y no sentimos nada, entonces, que es lo que siente, el alma, en el alma, están las emociones, en el alma, están los recuerdos, las tristezas, entonces, esa persona, que ha muerto, sin Cristo, se va al infierno, noten como el hombre rico, tenía memoria, se acordaba, decía, por favor, envía a Lázaro, para que les testifique, a mis hermanos, tengo cinco hermanos, iguales o peores que yo, para que ellos también, no vengan a este lugar, de tormento, y el padre Abraham, le dice, a Moisés, y a los profetas, tienen, oiganlos, Moisés, y los profetas, en la Biblia, si usted no se conforma, a las sanas, y claras enseñanzas, de la Biblia, no se va a persuadir, aunque algunos, se levante de los muertos, hay algunos, tan corruptos, y tan, necios, que aunque alguien, se levante de los muertos, que Dios, si lo ha permitido, y nos testifican, que vieron en el infierno, que hay después de la muerte, ni así lo creen, ah, alucinó, se privó, estaba marihuana, no, saber de cual fumó, entonces, para no meternos en testimonios, ahí está la palabra de Dios, si, el Señor llevó cautiva, la cautividad, dio dones a los hombres, cuando, el rico vio de lejos, a Abraham, y a Lázaro en su seno, le dijo, por favor, que Lázaro, moje la punta, de su dedo en agua, y refresque mi lengua, y el padre Abraham, les dice, no pueden pasar, de allá para acá, ni pasar, de, o sea, de un lado a otro, no se podía pasar, porque, había una, una cima, la palabra cima, con S, como está aquí, es un abismo, la palabra cima, con C, es un monte, la palabra cima, con S, como está aquí, es un abismo, el padre Abraham, le dice, no pueden pasar, de aquí para allá, ni de allá para acá, porque hay una gran cima, entonces, cuando, el de la sotana, te dice, bueno, págate unas misas, ahora si estoy hablando, bien claro, verdad, a veces lo he visto por ética, pero es necesario, cuando el de la sotana, te dice, págate unas misas, y lo vamos a sacar del infierno, lo vamos a trasladar al cielo, no hay poder humano, que pueda hacer eso, cuando la persona muerto, ni bien, ni mal, se le puede hacer, es por eso, que en vida, usted tiene que decidir, donde pasará la eternidad, yo ya he decidido, donde pasar la eternidad, a través de Cristo Jesús, Señor nuestro, ya muerto, ni porque le hagan, responso, requien, cabo de año, 40 días, rezos, ay es que vino el Papa, y el Papa le echó agua bendita, hasta el Papa se va a ir al infierno, si no se arrepiente, escucho eso, hasta el Papa se va a ir, Papa caliente, va a ser el diablo, allá con él, porque no hay poder humano, que te pueda sacar del infierno, quien va a hacer favor, de sacarlo del infierno, nadie, es para toda la eternidad, saldrán nada más, en el juicio del trono blanco, para ser lanzados, al lago que arde con fuego, y a sufre, pero el alma, seguirá viviendo, por los siglos de los siglos, porque, es la parte eterna, que tenemos de Dios, es el alma, activada por el Espíritu, el soplo de vida, que un día Dios dio, esta persona no agradeció, y se perdió, por toda la eternidad, no se ande creyendo, de cuentos, como una señora, que, ahí andaba pagando misas, y misas, por favor saque usted, padrecito, del infierno a mi esposo, y el cura dice, ay esta señora, ya me pagó mucho dinero, y la última noche, que ella llegó, le dice, mire usted, dice anoche, en la última misa, del pelo lo tenía, yo ya a punto de sacarlo, y se me resbaló, va a querer otras cuantas misas, y dice la señora, que mentiroso es usted, padrecito, cual pelo, si mi esposo era calvo, le dice, no hay poder humano, que nos pueda sacar del cielo, si vamos al cielo, no hay poder humano, que nos pueda sacar del infierno, si vamos al infierno, la decisión, es nuestra, donde pasaremos la eternidad, hay vida después de la muerte, esta vida no lo es todo, hay vida después de la muerte, para aquellos que, tienen la doctrina, de que, si una persona se suicida, es salva, es incorrecto, si una persona se suicida, es que nunca conoció a Cristo, y cuando una persona se suicida, ni baranda toca, hay vida después de la muerte, el rico fue sepultado, pero su alma, alzó sus ojos, estando en el fuego, se acordaba, tenía recuerdos, que era rico, que tenía hermanos, que tenía un papá, ahí te acuerdas, cuantas veces te invitaron a la iglesia, y no aceptaste, cuantas veces te hablaron de Cristo, y trataste de, de razonar por la lógica, cuantas veces tuviste, la oportunidad de venir al Señor, para tener vida eterna, y no quisiste, dijiste, después de un tiempo, está bonito pero, un poquito, como si tuvieras la vida comprada, otros dicen, no, 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 Dios es grande y misericordioso, en los últimos cinco minutos de vida, me arrepiento, y si esos cinco minutos, ya no existen, si murieras durmiendo esta noche, o si tu muerte fuera trágica, a través de un accidente, un corredor de Fórmula 1, muy famoso, hace varios años, murió, su esposa, su novia, era una bruja, una semana antes, a él le invitaron, que aceptara a Cristo, y lo rechazó, a la semana murió, en un accidente, pasará la eternidad, sin Cristo, la señora Marilyn Monroe, que es una, un icono, de belleza, en Hollywood, en Estados Unidos, se dice que se suicidó, días antes del suicidio, Billy Graham, entró a su cabina, donde se maquillan, no sé cómo se llama ese lugar, su camerino, y le presentó a Cristo, y ella no aceptó, Nelson Net, un hombre, eranito, con una voz preciosa, famoso en el mundo, borrachote, dice que él era de 1, 16, pero tenía sexo, con 5 mujeronas, al mismo tiempo, porque les metía droga, brasileño, Nelson Net, cuando andaba todo deprimido, cerca de su casa, encontró una iglesita, y se fue a meter, le presentaron a Cristo, y Nelson Net, aceptó a Cristo, él ha fallecido, pero estoy seguro, que él está, en la presencia del Señor, todo depende de nosotros, todo depende, nosotros decidimos, donde pasaremos la eternidad, cuando usted se muere, aunque le hagan las ceremonias, que usted quiera, nadie lo saca, de donde está, todavía el rico, fue sepultado, pero el mendigo, el llagado, el Lázaro, que los perros venían, y le lamían las llagas, no dice que fue sepultado, no sé si lo echaron, a la fosa común, o lo movieron en un petate, y lo tiraron allá en el tíbol, y yo no sé, pero él, su verdadera personalidad, su esencia, su alma, su espíritu, estaban, en el seno de Abraham, que equivale a la presencia de Dios, entonces, pastor, hay vida después de la muerte, amén, si esta noche, usted o yo muriéramos, pudiéramos ver, cómo queda nuestro cuerpo, y nuestra alma, es llevada por los ángeles, a la presencia de Dios, si alguien que no conoce a Cristo, muriera, podrá ver su cuerpo hecho pedazos, y murió en un accidente, y podrá ver, cómo demonios vienen, y por mucha resistencia, que pongan, no es nada, se lo llevarán, a un lugar, de eterna condenación, no queda vagando el alma, no queda vagando el espíritu, si usted duerme con la bocota abierta, no se le sale el alma, eso es puro rollo, yo no duermo con la boca abierta, al menos eso me ha dicho mi esposa, pero hay quienes, como ya están pasaditos de peso, ya son del, de la sub 60, para que respiren mejor, abren su boca, y roncan, como hoy a denis tamal, como que se van a México, y regresan, y la boca abierta, entonces se le salió el alma, no, está roncando, que se le va a salir el alma, ni que nada, no creemos, en la reencarnación, cuando le mandan a su celular, o a su correo electrónico, quiere saber, quien fuiste en la otra vida, no ande dándole puertas al diablo, seguro le van a decir, que fue una princesa, o un príncipe, para levantarle el ego, no hay tal, no hay reencarnación, en la India, si usted se da cuenta, en las noticias, donde nacen niños, con dos cabezas, donde nacen niños, con otro, otra pierna, aquí en el, por el ombligo, donde nacen niñas, con, con cuatro manos, y cuatro pies, en la India, porque es un país, metido en la idolatría, y en el satanismo, la idolatría es satánico, lo satánico es idolatría, en la India, la gente, para ellos todo es Dios, y todo es reencarnación, si miran una cucaracha, no lo matan, hasta se hacen a un lado, y alguien le dice, oye, ¿por qué no matan la cucaracha? ay no, es que puede ser mi abuelita, que se reencarnó en esa cucaracha, abuelita, ¿cómo estás? no has cambiado nada, le dice todavía, de veras hermanos, una vaca, es considerada un Dios, la reencarnación, es una doctrina satánica, aunque usted no diga, a ver en qué rollo se andará, la reencarnación, es una doctrina satánica, el espiritismo, la invocación de los muertos, es una doctrina satánica, la gente que se presta, para las sesiones espiritistas, y gente que ha sido confundida, a mí me han dicho, oiga, pero es que, era la voz de mi mamá, y me dijo cosas, que sólo ya yo sabíamos, sorpresa, así como Dios, escucha todo lo que hablamos, también el diablo, escucha todo lo que decimos, cuando usted está ahí, de chismosote, ahí está el diablo, escuchando, cuando su mamá, se despide de usted, y dice, hijita, ya me voy a morir, pero tener cuidado, con la maclovia, porque, y le dice todos los secretos, y después en una sesión espiritista, el espíritu ese se lo dice, dice, ay si es mi santa madre, no es cierto, dice la biblia, que el diablo, se disfraza como ángel de luz, y satanás, arma todo un show, para que la gente, que no les ha resplandecido, la luz de Cristo, crean esa mentira, y todavía, por el temor de la muerte, estén atados al imperio de Satanás, pero les tengo una noticia, antes, Satanás tenía el imperio de la muerte, hoy, dice la biblia, que Cristo al morir y resucitar, le quitó al diablo, al imperio de la muerte, al infierno, él vive para siempre, la muerte no tiene nada que ver con Cristo, hay vida, a través de Cristo, hay mucho, hay muchísimo más, que explicar, y si tuviéramos tiempo, como me gustaría que, que si tiene alguna duda, me lo hiciera llegar, pero lo puede hacer a través de mi Facebook, en inbox, hay gente que me consulta, me pregunta, alguna duda que usted tenga, en cuanto al tema, porque es un tema, bastante profundo, nuestro cuerpo morirá, pero el alma sigue, usted decide, donde pasará, la eternidad, póngase de pie, en esta mañana, por favor, el que tiene, vida, su espíritu de hombre, tiene vida, con el espíritu de Dios, no morirá eternamente, Jesús lo dijo, por eso el Señor dijo, el que cree en mí, aunque esté muerto, habla del cuerpo, seguirá viviendo, habla del alma, alma y espíritu, que están, están juntos, no importa, hermanos, como muramos, hay justos, que les acontece, como si fueran impíos, de repente, una jovencita, murió en trágico accidente, y la gente dice, pero como, si era cristiana, y también sus papás, y empiezan a blasfemar, no haga caso, no importa, como muramos, lo que importa es, donde pasaremos, la eternidad, mientras más trágica, sea la muerte, es menos el sufrimiento, trancazo, y listo, un rato de dolor, como un sueño, pero estaremos vivos, en la presencia de Dios, si a mí me toca, antes que ustedes, y no me estoy despidiendo, si a mí me toca, antes que ustedes, no chillen, seguro que estoy con el Señor, ay, como lo saben, es lo que predico, y la garantía que tenemos, que hay una tumba vacía, en Jerusalén, que el Rey de Reyes, y el Señor de Señores, se levantó al tercer día, de entre los muertos, y que ahora está, a la diestra de Dios Padre, y que Él vino, para que tengamos vida, y la tengamos en abundancia, vida abundante, diga conmigo, vida abundante, amén, entonces no se ande preocupando mucho, mire, si las mujeres, echan sus brochazos, y no sé qué tanto, échele, pero que sea secundario, lo importante es, el alma, lo importante no es la bolsita, lo importante es lo que está dentro, de la bolsita, esos sombrotes, que van a correr, y levantan pesas, échenle, cuiden, cuiden el templo, no hay ningún problema, pero lo importante, es lo de adentro, pastores, que yo corro, cinco kilómetros diarios, wow, y luego levanto pesas, wow, cuánto es cinco kilómetros diarios, por siete días a la semana, 35 kilómetros a la semana, corre cinco kilómetros diarios, le está dando al cuerpo, cuántos versículos diarios lee, jejeje, nada más hacen verdad, pero ya me aprendí, San Juan 3.16, dicen todavía, o sea, preocúpese por la carne, pero también dele al espíritu, no que la carne bien viva, tengan cuidado, he visto debajo del sol, algunas damas, que nomás pierden 25 kilos, y ya andan de locochonas con otros, o sea, una cosa es que pierdan 25 kilos, y otra cosa es que tengan un bonito cuerpo, pero como que se les cruza otra onda, que pasó ahí, le dieron al cuerpo, pero no le dieron al espíritu, si me explico, cinco kilómetros diarios, ¿cuándo? todos los días, ¿y cuántos días a la semana viene a la iglesia? uno, el domingo, y hasta para eso nomás en la mañana, y a la tarde le sigue dando al cuerpo, ¿qué quiere la carne? placer, ¿qué quiere la carne? dígalo, placer, ¿qué quiere la carne? ¿qué más quiere la carne? placer, ¿alguna otra cosita que quiera tu carne? placer, diarios, 100 lagartijas, como lagartija va a quedar, si no se arrepiente, ¿verdad? un culto a la semana, y así se dice usted ser cristiano, ¿a poco ya hay cristianos así? los cristianos verdaderos, somos como los peces, que no podemos estar fuera del agua, porque nos morimos, tenemos que estar metidos en los ríos del espíritu, investigando la palabra, alabando a Dios, inquiriendo, ¿en qué sirvo? ¿en qué me involucro? la gente que llega a la iglesia, luego dice, bueno, ¿en qué me involucro? ¿en qué puedo servir? el apóstol no me pela, la pastora no me toma en cuenta, bueno, voy a barrer el templo, voy a levantar las piedritas que hay allá en, en el estacionamiento, no sé qué haga, pero haga algo, dele azucarnota, pero dele también al espíritu, de repente, si todavía, eso esté así medio chapado a la antigua, ahí se van al cine, qué chiste le encuentro ir al cine, de verdad, pero bueno, ahí van al cine, bueno vaya, cuando no hay culto, vaya al cine, nomás no vea películas que no conviene, pero dele también al espíritu, otros no corren, pero ¿cómo comen? en vez de ser templo del espíritu santo, son auditorio del espíritu santo, pura grasa, está bien coma, pero de repente también ayune, dele azucarnita, pero también dele al espíritu, por cierto, estoy motivando a la iglesia, a partir de mañana lunes, tenemos siete días de ayuno, como iglesia, puede usted entregar, en la hora de la comida, o al caer la tarde, si no puede los siete días, por lo menos cinco, por lo menos dos, la petición especial, es esta, estamos pidiendo fortaleza, para la iglesia, un espíritu de santidad, de unidad, de servicio al Señor, entonces, yo no voy a saber, si usted ayuna o no, pero Dios si lo va a saber, yo no lo voy a recompensar, pero Dios si lo va a recompensar, así que alegrense, los que confían en el Señor, exalten su nombre, y por favor, dele a su espíritu, pastor, pero, como juzga, usted que sabe, si no en mi casa leo, y oro, ay hermano, si en el tabernáculo, y la vigilia, que es más fácil orar, el montón, no lo hace usted, menos en su casa, no me va a dar usted, a todo con el dedo, ya llevo, más de dos décadas, en este asunto, por favor hermanos míos, dice el apóstol Pablo, deudores somos, no a la carne, para que vivamos, dándole gusto a la carne, sino que somos deudores, al espíritu, que espíritu, nuestro espíritu, hasta los del mundo, saben que hay que alimentar, el espíritu, yo leía en una nota, decía, como controlar el estrés, haga ejercicio, y si creen Dios, ore, hasta los mundanos, saben que hay que alimentar, el espíritu, ah, pero algunos se ponen así, mire, en posición flor de loto, a ver si todavía lo puedo hacer, y hacer, oh, y los ojos trabados, como borrego, a medio morir, oh, mmm, mmm, vos fue automóvil, le dice al otro, se voltea para acá, y, oh, que son esas cosas, estoy alimentando el espíritu, a través del yoga, no, 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 eso es rollo, no, sólo de tan, no, sólo de tan males, con a todos, lagridos, viviré el hombre, ni de tlayudas, ni de garnachas, ni de pizzas, ni de churros, viviré el hombre, sino de toda palabra, que sale, de la boca de Dios, todo rema, toda palabra, que alimente tu espíritu, Ya, ya vamos a orar para que no se me ande enojando Porque ahorita los carnudos ya están bien enojados ¿Y para qué nos paró para orar? Y aquí no se le perió Vi el carne Tuvieron el Espíritu y dijeron Ah, gloria a Dios, el Señor me está hablando Cuando usted empezó a correr 5 kilómetros diarios ¿Empezó con 5 kilómetros? No Empezó con 200 metros, 500 metros ¿Sí o no? Bueno, igual empieza en el Espíritu Empieza a ayunar Poco a poco A orar, bueno, hoy logré orar 30 minutos Al otro día, híjole, hoy nada más 20 Pero el tercer día, hoy logré 40 Y así vamos metiéndole más al Espíritu ¿Cuántos están dispuestos? No sea que diciendo que tiene vida en Cristo No se le note Nuestro Espíritu de hombre Debe tener comunión con el Espíritu de Dios ¿Cuándo? Todos los días Antes de que se me deprima Por favor, mejor cierren sus ojitos Y vamos a dar gracias a Dios por esta palabra Si quiere dar gracias a Dios por esta palabra Hágalo Si usted siente que Dios habló a su vida Y tiene que empezar a darle más al Espíritu Porque estar en la carne Romanos 8 Dice que el que siembra para la carne De la carne cosechará corrupción y muerte Pero el que siembra para el Espíritu Del Espíritu segará Cosechará vida y paz No quiero pasar por alto un llamamiento Si alguien en esta mañana quisiera Dejar su lugar y venir aquí enfrente A entregar voluntariamente Su vida a Cristo Para tener esa vida en Cristo Que su Espíritu tenga Esa comunión, ese encuentro con el Señor ¿Quiere usted recibir al Señor en esta mañana? No es una religión Yo le invito a que deje su lugar Y venga aquí enfrente Si usted ha escuchado la palabra Y aún no conoce al Señor Y hoy ha entendido Y dice yo necesito esa vida Porque no todo es la carne No todo es Lo bebido y lo bailado Hay vida Después de la muerte Hay vida después de esta vida Y usted decide Donde pasará la eternidad Si usted confiesa al Señor públicamente También el Señor lo va a confesar a usted Delante de sus ángeles Y delante de su Padre Pero si ya todos somos cristianos De gracias al Señor Y le quiero preguntar ¿Qué tiempo usted le está dando a su Espíritu? Cada semana Así como se alimenta tres veces al día Practica algún deporte No es malo También su Espíritu necesita ser alimentado Para que usted sea un cristiano Lleno de Dios Creo que es tiempo De reflexionar y de meditar Porque ya la venida del Señor está cerca Levantémonos pues del sueño Dice el apóstol Pablo Les hagamos las obras de las tinieblas Sirvamos al Señor Con fervor Con temor y temblor Estoy seguro que la palabra de Dios No regresó vacía el día de hoy Padre en el nombre de Jesús Te damos gracias Señor Hemos comprendido Que después de esta vida Hay vida Señor Un día vamos a entregar el cuerpo Un día este estuche Que se llama carne Va a ser devuelto al polvo Pero el alma El espíritu Pasará la eternidad Donde nosotros decidamos Tu iglesia ha decidido Pasar la eternidad contigo Señor Gracias Jesús Porque nos haces Hombres y mujeres valientes No tenemos miedo A los que nos matan No tenemos miedo A los que nos amenazan de muerte El alma no pueden matar Eso nos hace Hombres valientes Si la enfermedad Te ha amenazado de muerte Si tu vida peligra No temas El alma nadie lo puede matar Ten más bien temor Al Dios Todopoderoso Que puede destruir tu cuerpo Y enviar tu alma a los infiernos Padre te damos gracias Ahora si usted es salvo Y lo siente Dele gracias al Señor Y si usted no siente nada Pues dígale al Señor Señor yo no siento nada Padre en el nombre de Jesús Te damos gracias Te bendecimos Glorificamos tu nombre Señor Hoy hemos entendido Que es el espíritu El alma y el cuerpo Señor Y que hay vida Después de esta vida Señor Y que un día Vamos a dar cuentas Por lo que hicimos Durante estuvimos en este cuerpo Sea bueno o sea malo En esta mañana Señor Te pedió misericordia Para tu iglesia Misericordia para tu pueblo Señor Dele gracias al Señor Por esa salvación Esto no es religión Si me atrevo a predicar esto Es porque Hay una tumba vacía Y Cristo resucitó de esa tumba Venció al diablo A la muerte Al pecado Él es nuestro gran sumo sacerdote Que todos los días Intercede por nosotros Porque estamos en un proceso De perfección Señor gracias Te damos Por tu fidelidad Por tu misericordia Que se ha prolongado Día con día Señor Ayúdanos a entender esto Padre Y a darte gracias Señor Y a entender Padre Que de esa gran eternidad Tu sacaste un segmento de tiempo Que es la historia humana Señor Y has dado la oportunidad Padre celestial Para que seamos salvos Y has provisto un medio A través de Jesucristo Tu Hijo amado Señor Para ir un día A esas mansiones Que tu tienes preparadas Para nosotros Cosas que ojo no vio Ni oído o oyó Ni se ha elevado En el corazón del hombre Son las cosas Que tu tienes preparadas Para los que te aman Los que te amamos Señor Y guardamos tus mandamientos Gracias Dios En el nombre de Jesús Amén y Amén Señor Den un fuerte aplauso Al Eterno Adonai Nuestro Señor Te amo más que a eso Te amo más que a nadie Te amo más que a todo Dios Mirad en mi corazón Que si te amo Yo si te amo Yo si te amo Que si te amo Te amo Yo si te amo Te amo más que a todo Dios 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 Gracias por ver el video.